Luego de que un grupo de supuestos estudiantes rayaran el mausoleo de los héroes y mártires en León, el día lunes, las madres de estos hombres caídos que dieron su vida bajo la bandera roja y negra por Nicaragua, se pronunciaron pidiendo respeto por sus caídos. Nosotros los pronunciamos el día de hoy porque nos han tocado lo más sagrado de la vida, como es irrespetar a nuestros héroes y mártires. No podemos permitir que vengan a hacer cosas de las que han hecho. Quemaron la bandera y el día de antier vinieron, hicieron pinta. Por favor, les hacemos el llamado a los que andan pensando en que esto se tenía que tocar, les digo, están equivocados. Han irrespetado el monumento, han irrespetado también a los héroes y mártires que están aquí enterrados, aquí consagrados. De igual manera, las madres de los héroes y mártires pidieron por el diálogo y la paz y hacen un llamado a los que andan haciendo actos vandálicos a no dejarse manipular por grupos de la derecha que solo quieren hacer daño al país. Y respetando a nuestros héroes y mártires, si no saben que en este lugar del mausoleo de héroes y mártires, aquí reposan los restos de nuestros héroes y mártires que dieron su vida. Porque hoy estos jóvenes tengan una universidad y no se han engañado más, pero se han dejado engañar por los que siempre no estuvieron en el pasado a las familias con hambre, descalzos, analfabetos. Asimismo, señalaron decisivamente no al paro nacional, ya que personas sin escrúpulos quieren desestabilizar al país. Dicen que van a hacer un paro, no hagan caso de paro, saquen sus negocios, saquen sus ventas, abran sus mercados, porque qué es lo que van a hacer con eso, ese día no van a ganar y usted sabe, hay que comer, hay deudas y ellos lo hacen por eso, para que cierren y ellos saben que con eso hacen su gusto, hacen lo que quieren con el pueblo. Fátima Suazo, lo que se vive.